Desde la región sur del país Loja nace Servix, una aplicación móvil que transforma el modelo tradicional de la contratación de servicios a un modelo digital, integrando tecnología que permita la interconexión de las empresas prestadoras de servicio y el usuario final, con el fin de satisfacer las necesidades que se presentan en la empresa hogar y vehículo, de manera fácil y segura, además de considerar un criterio social de gran relevancia como es la generación de fuentes de empleo y la reactivación económica. Servix nace con un grupo de emprendedores lojanos que se dieron la tarea de crear una aplicación móvil, con un alto valor de innovación con desarrollo tecnológico que permita que la ciudadanía tenga más fácil la labor de contratar servicios, así lo asegura Carlos Plasencia, gerente general de Servix. Este emprendimiento nace a partir de la pandemia, en el cual se mostraron muchas limitaciones al momento de contratar lo que son bienes y servicios, a partir de ello un grupo de emprendedores crea esta iniciativa con el fin de solventar estas necesidades presentadas por las limitaciones antes mencionadas. Un grupo de emprendedores creó esta iniciativa enfocada en el desarrollo tecnológico, una innovación la cual nos permitió crear esta aplicación móvil a la cual hemos llamado Servix. Una vez descargada la app, el usuario debe realizar un registro y activación de la cuenta, y a partir de ello ya puede realizar la contratación de los servicios en tres simples pasos. Primero, se seleccionan los servicios en base a las categorías que tiene la app. La interfaz de la aplicación es bastante intuitiva y gráfica, esto permite que el usuario pueda navegar de forma fácil hacia el servicio que requiere contratar. Posteriormente el usuario realiza la determinación del lugar. Existe un mapa de geolocalización donde el cliente podrá solicitar el servicio y especificar el día, la hora y el lugar. Y finalmente se realiza el pago. La app cuenta con tres métodos de pago. Mediante transferencia bancaria, pago con tarjetas bancarias y un convenio de pago para las personas o empresas que realicen las contrataciones de servicios de forma recurrente. La aplicación cuenta con ocho categorías de servicio, limpieza, seguridad privada, lavandería, fumigación y desinfección, afiliaciones, instalaciones y soluciones, automotriz y lavado de enseres. Cervix ya está disponible en las tiendas de Google Play y App Store y su descarga es totalmente gratuita.